Muy bien, aquí estamos. Nuevo bloque. Todavía es temprano. Estoy con la señora Rosario Blefari. ¿Cómo le va, Rosario? ¿Bien? Bien, muy bien. ¿Estoy en orden? ¿Leyendo mucho, como siempre? Sí, más que nunca. Me parece muy bien. Me encantó la edición que estás trayendo en este momento. Sí, la Biblioteca Básica Salvat. Sí, que hemos todos pasado por ahí mucho, ¿no? Sí. ¿Hablamos de Flush? Vamos a hablar, sí, de esta novela de Virginia Woolf, o Virginia Woolf, podemos decir también, que es de un perro, es sobre un perro. ¿Vos has tenido perro? Sí, claro, por supuesto. ¿Tuviste de chico y ahora de grande también? Estuve de chico y de grande ahora también. Hace poquito se fue, definitivamente, mi perro más grande, que estuvo 14 años. ¿De viejito, Molif? Sí, de viejito, 14 años, Abdul. Ah, mirá, son distintas ediciones de Flush. ¿Tenemos un informe? Sí, es un fragmento del texto para después poder referirnos a eso. Vamos a escuchar. Y te voy a contar todas las experiencias, todas las historias. Quería escuchar eso. A medida que avanzaba su dueña por la alta hierba, él saltaba de acá para allá, abriendo surcos fugaces en la verde cabellera. Las frescas perlas de rocío o de lluvia le caían sobre la naricita en ducha iridescente. La tierra, dura aquí, allí blanda, caliente más allá o quizá fría, le picaba, le hacía cosquillas y le irritaba en las almohadillas tan tiernas de sus pies. Una sutilísima mezcla de los olores más variados le hacía vibrar las aletas de la nariz. Áspero olor a tierra, aromas suaves de las flores, inclasificables fragancias de hojas y zarzas, olores acres al cruzar la carretera, el picante olor que sentía cuando entraban en los campos de habas. Pero de pronto traía al viento unos efluvios más agudos, más intensos, más lacerantes que todos los demás. Unos efluvios que le arañaban el cerebro hasta remover mil instintos en él y dar rienda suelta a un millón de recuerdos. El olor a liebre o a zorro. Entonces se lanzaba como una exhalación, olvidaba a su dueña, se olvidaba de todo el género humano. Oía a unos hombres morenos que gritaban, oía al restallar de los látigos. Corría, se precipitaba y por último se paraba en seco, estupefacto. El encanto se había desvanecido. Muy lentamente entonces, moviendo la cola con humildad, regresaba a través de los campos hasta donde estuviera su dueña, llamándolo. ¡Ah, qué lindo texto! Sí, es muy lindo aparte porque nos lleva a adivinar esa especie de utopía de la sensualidad, ¿no? Que uno cree ver o cree imaginar que los perros pueden tener y los animales, ¿no? Eso que tal vez en nosotros es atávico y lo hemos ido perdiendo un poco. No tiene ningún problema. Eso todavía está, ¿no? A pesar de que el perro sea domesticado y es un... vive con los humanos, ¿no? Muchas veces cuando veo a mi perro, yo tengo un perrito, pienso, está solo, ¿no? Está solo en su especie, la soledad de la especie. Vivir entre otra especie, depender de ella. ¿Cómo será eso, no? Bueno, porque tiene una relación así como de cierta fascinación con la humanidad, con los humanos, ¿no? Sí, hay una tranza, digamos. Hay una especie de transacción, digamos, donde, bueno, a cambio de cierta seguridad que implicaría no tener que andar buscando la comida por ahí o en la vida de la ciudad, ellos han aceptado supuestamente esa especie de dominación, ¿no? Es extraño todo lo que nos puede... a los que nos puede llevar esta reflexión. Un perro se ordena, vamos a decir, cuando establece esa relación con algo superior, sea otro perro o sea un humano, pero si no, no tiene conducta, vamos a decir así, tiene un deambular, ¿no? Y siempre busca el clásico, así, el perro callejero, ¿qué es lo que hace? Busca un lugar, un espacio, una persona o alguien, ¿eh? Que básicamente tiene que ver con la provisión del alimento y también con el dedicarle parte de la vida a ese otro supuestamente superior, que no es así estrictamente, o a ese otro par para poder seguir viviendo. Eso es lo que yo entiendo que es, en algún sentido, la conciencia del perro, que es también lo que está un poco en flush, ¿no? Sí, sí, sí. Como idea. Está ahí donde también Virginia Woolf vuelca un poco sus miedos y sus preocupaciones en ese momento. Siempre esa cuestión de, bueno, ese equilibrio entre la seguridad y la supervivencia, ¿no? Hasta cuando la seguridad, la contención, no es peligrosa en realidad, ¿no? Como que nos va, de alguna manera, limitando y haciendo perder algunos instintos. Y ella buscaba en su escritura, un amigo de ella, el escritor Forster, cuando ella muere después en una conferencia, dice que tal vez su aporte mayor a la literatura haya sido recordarnos la importancia de la sensualidad, ¿no? De los sentidos, de tener despiertos los sentidos en un mundo que tal vez pregonando ideales ejerce la brutalidad, ¿no? Eso me parece como muy impactante, ¿no? Y a veces la compañía de un animalito, de un perro, un gato, que yo, nos recuerda un poco eso y nos pone un poco en contacto con lo que somos también, pero la civilización misma, en función de otras cuestiones, de la convivencia, que sé yo, va como limando y haciéndonos olvidar. Hay perros también que son hijos de la brutalidad por la condición en la que han sido creados. ¿Vos sabés que la mayoría de los perros que hoy conocemos, la mayoría de las razas que hoy conocemos, excepto los mastines, que son esos enormes, son perros creados en el siglo XIX, el siglo XX, cuando se empiezan a hacer mezclas genéticas, digamos, entre... El dog argentino, se sabe. El dog argentino, entre otros, es una raza... ¿Sabés? Para que una raza sea raza, tiene que haber por lo menos 50 generaciones iguales. ¿Se entiende? O sea, tiene que haber... Mantenerse... Mantener, digamos, las características... El acervo genético, es eso. Exactamente, por lo menos durante 50 generaciones. A partir de ese momento es raza. Los alemanes han desarrollado una cantidad muy importante, y los ingleses también, de perros, es decir, de razas que tienen esta idea, están configurados, están armados genéticamente, porque resultan de la mezcla de distintas cosas, o para cuestiones vinculadas a la seguridad, el ataque, etcétera, o para la casa, etcétera, o para la vida doméstica también, porque han creado... Todos los perros chiquititos, estos raros, son de vida doméstica. O te imaginas que, por ejemplo, un perro podría arrastrar las orejas. Esa es una raza, solamente la puede arrastrar en una casa, ¿se entiende? En un lugar que esté preparado para arrastrar... No sería práctico en un bosque, etcétera, etcétera, que es lo que pasa, por ejemplo, con los Basset Hound, que son esos salchichas grandotes, los de Hush Puppet. Sí, sí, sí. Eso es también una mezcla genética, son controplásicos, tiene unas patitas así chiquitas y tiene unos cuerpos enormes. Y a mí me llama la atención esa parte, cómo hubo todo un diseño genético bastante improvisado, porque no era de laboratorio, sino que era de pruebas de mezcla, durante el siglo XIX, finales del siglo XIX y el siglo XX, en busca de distintos objetivos que tenían que ver más con los intereses de los hombres. Con los intereses, claro, obviamente, para que trabajaran para el hombre. Exacto, exacto. Acá al principio cuentan de la novela, un poco sobre este Flash, que es un Spaniel, tira algunas de las historias posibles del origen, y es muy linda una de que llegan los cartagineses a España, y algunos soldados llegan a España, y como había muchos conejos en España, decían, veían un conejo ahí y un conejo allá, decían, Span, 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 en cartaginesa, aparentemente, es conejo. Y después vieron estos perros que perseguían a los conejos, y como perro conejero le llamaban a Spaniel. Mirá que bueno, es un libro para leer en dónde, para qué. Leer de viaje, vacaciones. Es un libro para eso. Para mí sí es un libro para eso. Un plus de conexión con la naturaleza. También para adolescentes es muy lindo, es muy lindo para cualquier edad, pero también para entrar en la lectura, para regalárselo a un hijo. Buenísimo, Rosario, muchísimas gracias. Bueno. Ha sido un placer. Hola, Rosy, ¿cómo estás? ¿Cómo te va, querida? Bien, muy bien. Atrapante el tema, ¿eh? Ah, mire usted qué bueno. Me gusta mucho, y me siento como muy relacionada, porque yo tengo a la familia aterrada, que tiene un perro. No, bueno, pero quedamos en que no puede contarle. No, no, pero quiero contarle lo importante que es el animal. ¿Terapéuticamente? Sí, yo le hago terapia al perro también. No, no, al perro. Al perro me lo dejaban y se agarraba de la pierna. Y ya se agarra de los muebles nada más. Y tiene una expresión. Cuando le digo 300 pesos... Dígame cómo es ese proceso. Por ejemplo, cuando llega... No, no, no. Supongamos que él sea una cómoda. Sí. Entonces el perro... No. Y se va. Y no sabe la habilidad del lenguaje perrú, ¿no? Es impresionante. Y a usted sabe interpretar algunas cosas. Sí, por ejemplo, yo le digo, son 300 pesos. Me hace... ¿De serio? Me baja las orejitas. Y cuando contamos la transferencia que tiene con la dueña, le agarra con un pequinismismo. Un pequinismismo. Un pequinismismo. Y usted intercambia con él, o sea, puede también comunicarse. Sí, tenemos que yo tengo todo Freud traducido al perruno. Ah, eso qué es eso. El subconsciente al perruno. Está loca, mal. Y le digo, flus, flus. Flus, flus, flus. Es así, por ejemplo, que será. Muchísimas gracias, Rosario. ¿Sabes lo que es? Cuérenme, cuérenme. Vamos, corte. Ya volvemos que todavía es temprano, dale.